Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo un truco para generar raíces muy rápidamente y solo vamos a necesitar un solo elemento que lo vamos a integrar al agua y es muy fácil de encontrarlo porque casi todo el mundo lo tiene en la cocina y acá les quiero mostrar a mi preciosa Chlorophytum comosum que ese es el nombre científico, pero que popularmente se la conoce como mala madre, cinta, lazo de amor o planta araña es nativa de Sudáfrica y son muy fáciles de cuidar además es una planta que purifica el aire y es capaz de eliminar toxinas del ambiente ahora, ¿saben lo que yo voy a hacer? miren, les quiero mostrar que esta planta tiene muchos hijitos por eso se le dice mala madre, porque como que los va tirando a los hijitos también se le dice planta araña entonces, todos estos hijitos que tienen acá nosotros los vamos a ir sacando para poder generar raíces y les voy a mostrar algo, miren acá tiene como unas guías en la parte del final tiene los hijuelos, ¿ven? y acá podemos ver apenitas un poquito de raíz pero muy pequeñita entonces, lo que yo hago es cortar dejo una parte de la guía que tiene y la corto, ahí, ¿ven? así y así lo vamos a hacer con todos los que tienen bueno, no todos, pero bueno, quiero sacar varios para que ustedes después puedan ver el maravilloso resultado voy a ir sacando los hijuelos y comenzamos acá tenemos todos los hijuelos que fuimos sacando de la planta madre de la planta cinta o lazo de amor a mí me gusta decirle cintita pero bueno, en cada uno de los países se debe llamar diferente, ¿no? y les muestro algo yo les estaba contando que yo lo saco con un poquito de la guía ¿por qué? porque a mí se me hace mucho más fácil cuando yo lo tengo que colocar, por ejemplo, en un frasco que lo vamos a usar dentro de un ratito entonces, estas guías me hacen de apoyo miren, nosotros vamos a necesitar un frasco donde vamos a colocar nuestro elemento principal para poder generar las raíces entonces, miren, yo les quiero mostrar esto cuando uno lo quiere colocar como son tan pequeñitos si yo no lo hubiera dejado la guía se caen, ¿sí? se van hacia abajo en cambio, si yo lo coloco así queda perfecto y así con todos por eso, en cada uno van a ver que yo les dejé la guía y les quiero mostrar algo miren acá tiene algunas raíces pequeñitas porque cada uno de los hijuelos cuando la madre los larga a estos hijuelos van comenzando a crecer estas raíces ¿ven? esta es la raíz acá tiene otra muy pequeñita también pero nosotros vamos a acelerar este proceso utilizando un ingrediente como yo les dije que lo conseguimos en la cocina porque ¿quién no ha usado este elemento increíble increíble que ahora les voy a mostrar? lo que es conveniente si ustedes quieren empezar a enraizar les cuento que es para cualquier tipo de plantas ustedes en realidad hay algunos que me van a decir pero la planta cintita es muy versátil porque crece en diferentes ambientes saben que es de interior también es de exterior pero no tiene tanto problema para generar raíces pero bueno en este caso yo lo que les quiero decir es que no vamos a esperar el proceso natural de la cantidad de tiempo que tarda para generar las raíces lo que hacemos nosotros es acelerarlo con la técnica que vamos a ver hoy como les dije necesitamos un frasco con agua en este caso es uno de mermelada y lo vamos a llenar de agua tiene que estar bien lleno ahí más o menos y vamos a medir uno de nuestros esquejes ven que a todos les puse les dejé la guía si ustedes quieren colocar uno en cada frasquito es lo mismo pero yo voy a colocar varios en cada uno ven lo que les digo si tienen la guía queda ahí paradito y no pasa absolutamente nada no se va a ir hacia abajo porque esto lo sostiene ven bueno pero ahora viene el ingrediente principal el truco esto me lo me lo contó un jardinero y realmente me pareció maravilloso porque ustedes saben que a mi me gusta utilizar todos los fertilizantes que sean naturales yo nada compro que sea con químicos entonces me gusta traerles a ustedes todas las formas que podemos hacer para generar raíces pero de forma natural y acá tenemos el ingrediente increíble para la generación de raíces ¿de qué se trata? ¿qué les parece a ustedes? es la maravillosa canela por eso les decía que nosotros la tenemos en casa a mi me gusta hacer por ejemplo tortas o galletas con canela pero ahora lo vamos a utilizar en el jardín porque lo vamos a utilizar para hacer este fertilizante natural y les cuento algo que la canela es una gran aliada en la jardinería porque previene el ataque de hongos que causa enfermedades a nuestras plantas además tiene altos contenidos de flavonoides que le da propiedades antioxidantes y además nos aporta minerales como el calcio el fósforo el potasio y el magnesio a todas nuestras plantas recuerden que lo pueden hacer con cualquier clase de plantas para este frasco de agua necesitamos solamente una cucharada de canela que va a estimular el crecimiento de las raíces en casi todas las variedades de plantas recuerden también que es fungicida enraizante y además repelente de hormigas miren todas las propiedades increíbles que tiene la canela y esto es totalmente natural acá tenemos la cucharada de canela que la vamos a agregar al agua y ahora la tenemos que integrar muy bien al agua lo hacemos así vamos revolviendo y luego lo dejamos reposar por unos 20 minutos media hora aproximadamente hasta que se integre completamente ven chicos ahí ya se integró completamente porque ya tenemos todo de color bien oscuro el agua eso es lo que yo les decía porque tienen que revolverlo bien para que se integre al agua completamente bueno ahora lo sacamos así y lo dejan reposar si quieren unos 20 minutos y ahora vamos a comenzar a colocar los esquejes miren acá tenemos uno de los esquejes ahí donde tiene la raíz tiene que apoyar en el agua y esto va a ser realmente algo maravilloso para la generación de raíces totalmente natural como les digo yo siempre porque no fuimos a comprar nada que tenga ningún químico nada tóxico para nuestras plantitas y de esta manera las estamos cuidando y además recuerden que la canela es antifúngico y eso es primordial porque cuando nosotros cortamos por ejemplo un esqueje ese es el gran problema que no se generan las raíces es porque vienen los hongos a nuestras plantas y eso hace que no se generen las raíces y que se pudran entonces con esto tenemos muchos beneficios en uno no solo que va a enraizar sino que nos va a proteger tanto de las bacterias y de los hongos además como les contaba también que después vamos a hacer un video bueno se cayó un esqueje pero ahora vamos a colocar otro vamos a hacer un video también porque tengo varios hormigueros en el jardín y voy a probar con la canela a ver si tengo un buen resultado como lo tuve con el arroz o sea recuerdan que hicimos una trampa para hormigas que en realidad es para ahuyentarlas para que se vayan y no entren a la casa y no nos ataquen tampoco a nuestras plantas porque hacemos como una barrera en cada una de las macetas o de las plantas que tengamos en la tierra miren acá tenemos un montón de esquejes todos estos son los que entraron hasta me quedan otros que los voy a colocar en otro frasco ¿yo saben lo que hago? guardo un montón de estos frascos de mermelada y los tengo para hacer mis experimentos con los enraizantes naturales así que bueno van a ver que yo utilizo mucho de estos de estos frascos y voy colocando también diferentes plantas en algunos coloco por ejemplo esta que es la cintita y en otros voy colocando los de lengua de suegra o las tradescantias bueno me gusta hacer cada una de las variedades en diferentes frascos y ahora les voy a mostrar cuál fue el resultado en muy poquito tiempo y después de una semana miren el resultado que obtuve se lo voy a levantar para que lo puedan observar porque al estar con canela no se nota bien pero acá miren ya pueden ver las raíces impresionantes que tienen pero bueno lo voy a levantar espero que se note bien si no vamos a tener que lavarlas un poquito miren 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 lo que es esto miren 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 acá lo que es estas que están acá son todas las raíces nuevas están un poquito marrones por la canela pero miren lo que voy a hacer ahora con un rociador para que ustedes lo vean mejor las vamos a lavar miren esto es realmente fantástico espero que todos los que se hayan quedado hasta el final del video y les guste este resultado asombroso nos dejen en los comentarios un corazoncito verde así yo ya sé que ustedes se quedaron hasta el final del video pero miren si esto no es fantástico y de esta manera tenemos un enraizante que genera raíces muy rápidamente de forma natural no tenemos que gastar dinero y además estamos cuidando nuestras plantas porque a mí como yo ya les conté no me gusta colocarle nada que tenga ningún tóxico ningún químico así que miren el maravilloso resultado que obtuve con esta planta pero lo pueden hacer con cualquier planta bueno amigos espero que les haya gustado el resultado tanto como a mí les cuento algo mañana 6 de marzo es mi cumpleaños hay algún pisiano por acá espero que me dejen en los comentarios si también cumpleaños cumplen años en el mes de marzo ahora me voy a despedir hasta un próximo video y no se olviden de seguirme en instagram recuerden sadia magic art así me buscan y me envían mensajitos también por ahí que yo les contesto a todos a la brevedad los quiero mucho y nos vemos en un próximo video hasta luego amigos